estamos en el centro de desarrollo comunitario de la comunidad 25 meses de mayo con esta rama que está seca y la vamos a cortar este árbol de que es el brazo del chiminangos que ya está seco entonces hay que quitarla porque pueda peligrar de que caiga abajo y pronto alguno de los que vienen acá al centro comunitario se pueda fracturar puede matar a una persona mire observa que es el fresor del brazo que ya está seco ya el palo estaba ya muy podrido y se puede caer y una vez vamos a utilizar para las ollas comunitarias de tabla y de acá del morro pero entonces no se toca porque está vivo pero entonces usted va a donar duro que va a dar esta parte de este árbol para leña para las ollas del morro y de esta tabla no? si claro esta que esta seco aprovechalo para hacerle fogón de leña que las ollas comunitarias aprovechalas entonces si la parte que esta seco porque este árbol ahí está es peligroso usar ese brazo que eso cae y puede matar a una persona mire el grueso listo entonces como es que lo corte usted? entonces hay que cerrarlo aquí vea y cortarlo así vea con este trocerito vea le llamo el trocero de mano vea vea si lo voy a decir y se ve para no entero madera para las ollas comunitarias y debreza de mayo duro este palo adoro el palo no? si este palo es durito pero pero sabes que cuando fiense reviente y cae es peligroso totalmente seco este palo esta rama yo que subime como en algo ahí es que no alcanzo esta muy alta mire vea palo seco palo seco esta duro? siempre si lo voy a decir y te dije para no entero desde el centro de desarrollo comunitario cortando este árbol este rama o esta parca que esta seca para las ollas comunitarias de puente salida y el morro seguimos en el mandamiento del CDI con el campeonato de género de lentería y también en el mantenimiento del CDI del centro de desarrollo comunitario de la comuna 20 hoy se está trabajando en el día número 392 en el CDI con el campeonato de género de lentería en el la cadena de la quebra de guarrús y aquí el mantenimiento del centro comunitario esta parca que esta seca se va a utilizar para las ollas comunitarias y 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 rama seca que servirá para las ollas comunitarias en esta cuarentena y 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 Ya está trackeando, ¿no? Sí, ya está trackeando. La gente que viene de la olla comunitaria del Morro. La gente que viene de la olla comunitaria del Morro. La gente que viene de la olla comunitaria del Morro.